Muy seguramente muchos de vosotros ya habréis encontrado este personaje por el juego, que es un personaje que está haciendo publicidad de construcciones Carid, pero si suelta el cartel se le cae. Entonces tenemos que ayudarle para que no esté aquí preso de su labor, que es sostener el cartel. Siempre nos ponen al lado un montón de tablas y de artilugios para que construyamos una estructura más o menos estable y evitar que se le caiga el pobre cartel. Pero vamos a enseñaros una vía más fácil y estamos hablando de los bloques flotantes zonas. Vamos a sacar uno para que veáis la utilidad que tiene esto. Le damos un golpe para activarlo y con la otra mano se lo vamos a colocar justo debajo. Así más o menos, un poquito más para acá. Y esto va a hacer sus veces de estructura para que no se le caiga el cartel y así vais a poder ayudar fácilmente a todos estos man que están sujetando los carteles por todo el juego. Se sostiene fácil. Vamos a esperar unos segunditos. ¡Oh, se tiene en pie! ¡Madre mía, qué milagro! Los bloques flotantes zonan. Son muy útiles. Ahora vamos a ver qué más utilidad le podemos sacar a esto. Así que os recomiendo farmearlo. Si veis un gachapón que os dropea los bloques flotantes zonan, pues a farmear. Vale, nos da una rupia roja. Bueno, si veis que el juego se ve un poco distinto es porque se potencian un poquito los colores cálidos. Y ya está. O sea, no es una mejora gráfica que digas, oh, está en 4K. No. Simplemente eso. Vamos a desactivar este. Tengo poquitos, pero os quiero enseñar más utilidades de estos bloques flotantes zonan. Así que vamos a sacar un arco. Seguramente uno normal. No queremos arco triple ni nada. Este mismo. Vamos a apuntar. Vamos a sacar. Lo vamos a fusionar, perdón, la flecha con un bloque flotante. Vamos a apuntar para arriba. Y esto sirve para escalar hasta el infinito y más allá, si queréis. Vamos a usar la infiltración. Y como veis, os podéis ahorrar bastante tramo de escalada. Ahora pillaríamos otro. Haríamos así. Pero como veis, ahora con la infiltración no puedo llegar a ese bloque. Pero lo que podemos hacer es cambiar de escudo. Si tenéis uno fusionado con una bomba, pues os sirve. Y si no, pues con un trampolín. Vamos a hacer el saltiño. Y ahora con la parabela. Vaya hombre, no me ha salido. Con la parabela deberíamos poder llegar fácil. Ahí está. Y ahora repetiríamos el proceso. A ver. Que no me acuerdo ya de los controles de este video game. Otro ahí, más arriba. Ahora no tengo escudos con bombas. No pasa nada. Vamos a sacar una bomba del inventario. Como veis, tengo un poquito de cosas. Y lo vamos a tropear aquí. Lo fusionamos con el escudo. Y vale. Bueno, soy muy lento. Por lo que sea no me ha ido la parabela. Pero bueno, que sepáis que se puede ahorrar bastante tramo usando los bloques flotantes, como podéis ver. Pero claro, hay que tener manos. Siguiente truco. Debo suponer que ya a estas alturas de la vida todo el mundo conoce uno de los mejores vehículos y más baratos de hacer desde Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Que sería la motillo voladora. Que se hace con dos ventiladores y un timón. Pero esto, como ya sabréis todo el mundo, pues consume bastante batería. Y no podemos estar volando infinitamente. Sí que hay armaduras, como por ejemplo la armadura de Zonanio, que me la voy a poner. Que ayuda bastante a reducir el consumo de estas baterías. Pero, en el caso hipotético de que os quedéis sin batería y estéis volando. Lo que podéis hacer es sencillamente parar el vehículo y usar el retroceso. ¿Para qué? Pues para que en este tiempo, que se está retrocediendo en el tiempo, podáis recargar las baterías. Y luego ya podéis seguir vuestro camino. Vamos a hacerlo un poquito más largo el trayecto. Os recuerdo que estamos con la armadura de Zonanio, la cual ayuda a reducir el consumo. Pero, vamos a hacer un pequeño viajecito, para gastar por lo menos dos pilas. Y vamos a ver lo que se tarda en recuperar la batería de esas dos pilas. Usando el retroceso, ¿vale? Ahí está, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ahí, gastando batería, que se vea. Bueno, también se nota bastante la armadura de Zonanio, al mejorarla al máximo. El consumo es casi nulo. Pero bueno, le daríamos al B, para pausar el artilugio. Retroceso. Y ya tendríamos la batería cargada. Una vez que tengamos la batería cargada, pues obviamente desactivamos el retroceso y proseguimos con nuestro viaje. Así se puede avanzar muchísimo. Así que espero que os sirva como consejillo. Para el siguiente truqui vamos a precisar de dos escudos, que no tengáis fusionados con algo más. Y un arma cualquiera, que no tenga tan poco fusión. Hemos sacado un cohete de la alforja, porque en esto va a consistir el glitch, ¿no? En que vamos a intentar a buguear a Link para que se confunda y no sepa si está usando el escudo o el ataque con la espada. Y podamos utilizar el cohete de manera bastante curiosa. Vale, vamos a abrir el menú de las habilidades de Link con la combinación. Vale, y lo que vamos a intentar hacer es coger el primer frame al fusionarlo el cohete con el escudo, que sería con ZL, y mantener el L para que nos salga esta ruedita. Vale, entonces vamos a intentar mantener primero el L, ya que este menú tarda como medio segundo en salir. Y tiene que salir justo cuando estemos iniciando la animación de la fusión, ¿vale? Entonces sería algo así, ¿vale? Mantenemos el L, le damos un toquecito al ZL para que se vaya fusionando con el escudo. Y ahora tenemos que soltar el L y spamear el botón de la cruceta izquierda para que nos salga el menú de los escudos. Porque ahora lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro escudo por otro, ¿vale? Entonces vamos a spamear la cruceta. Vale, ahí la tenemos y vamos a cambiar de escudo. Y como veis, os tiene que salir así. La animación de la fusión tiene que aparecer. Y como veis, tenemos el escudo con cohete en el suelo. Pero como veis, nuestro escudo no está siendo afectado. Aparece escudo con cohete, pero es simplemente el cohete. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es fusionar esto con la espada. Vale, entonces pulsamos Y y tenemos esto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con esta cosa rara? Pues tenemos que hacer el salto con voltereta. Que ya sabéis que sería X para saltar y luego en el aire ZL y A. Así se haría la voltereta. Pero en esta ocasión lo que tenemos que hacer es el salto con escudo. Que sería X para saltar, ZL y A. Y mantendríamos ZL y A mientras spameamos el botón B. A ver si nos sale. Vale, ahí no he pulsado el botón A. No lo he mantenido, así que ha salido un poco raro. Entonces, volvemos a insistir. Es bastante complicado el mantener el A. No te sale natural. Ahí está. Mantendríamos el ZL y el A spameando el botón B. Vale. Entonces, el resultado es este. ¿Esto para qué nos sirve? Pues para recorrer distancias muy largas. A ver si me sale otra vez. Saltaríamos con X, ZL y A mantenidos. Y spamear el botón B. Bueno, ahí está. Esto nos puede ahorrar bastante trayecto. Y vuelvo, insisto. Potenciaros las baterías porque como estáis viendo es muy útil. Para hacer este glitch. Está cuanto menos curioso. Imagino que se utiliza en Spear Run. Una vez más. Madre mía. Los controles, tú. Soy un poco novato ejecutando este glitch. Ya lo sé. Pero espero que os sirva, ¿vale? Y espero haberlo explicado más o menos bien. Así que siguiente truqui, cracks. Vale. Para el siguiente truqui. Que lo que pretendemos hacer es farmear flores bomba de manera infinita. Ahora nos hemos venido al norte de Arcadia. De la aldea Arcadia. A este santuario de aquí. ¿Por qué? Porque aquí a la derecha vamos a encontrar un Petrarock. Que vamos a intentar eliminar. Pero sin eliminar a los Bokoblin que está alrededor de dicho Petrarock. ¿Vale? Porque esos Bokoblin los vamos a utilizar. Para farmear sus materiales. Si nos arrojan flores bomba, pues flores bomba. Si nos arrojan frutos ignios, pues frutos ignios. ¿Vale? El campamento debería estar por aquí. Ahí está. Y vamos a intentar eliminar a ese Petrarock. Una vez eliminado volveremos al santuario. Para que los Bokoblin se queden aquí solitos. Y podamos empezar nuestra triquiñuela. Así que voy a matar al Petrarock. Y seguimos informando. Vale. Una vez muerto el Petrarock. Nos hemos vuelto al santuario que hemos mencionado antes. El que está aquí al lado del agujero que va al abismo. Al subsuelo vaya. Y ahora tenemos que regresar a la zona donde estaba el Petrarock con los Bokoblin. Voy a desactivar a esta gente. Porque no hacen nada más que molestar. Al pollo. Bueno, al pollo me cae bien. Pero nada, fuera. Vale. Ahora lo que debemos hacer es equiparnos la máscara de Moajora. O en su defecto, si no la tenéis. La máscara de los Bokoblin. ¿Para qué? Para que los Bokoblin no nos detecten fácilmente. Y podamos llevar a cabo nuestra triquiñuela. Que va a consistir en hacer un sencillo artilugio Zonan. Para que se focusen los enemigos en ese artilugio Zonan. Y pasen de nuestra cara. Con el objetivo de ponernos detrás de los Bokoblin. Y poderles lootear todo lo que van a lanzar. ¿Vale? Así que vamos a sacar los componentes que serían un autotransportador. O como lo llamo yo, el robot Emilio. Y una estaca. ¿Para qué? Pues con la estaca lo que pretendemos es que se quede esto clavado en el suelo. A la par que funcionando. Y no se mueva. ¿Vale? Pues ya sabéis que el robot Emilio va un poco a su bola y se enfrenta a los enemigos. Si lo ponemos así. Y ahora le damos la vuelta. Y esto lo activamos. Lo que vamos a conseguir es que se piensen los enemigos que somos el robot este. Por tanto. Ahora lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Es ponernos aquí así. Y en principio los enemigos deberían detectar el robot. Y como veis se ponen a lanzar cosas. Vale. Aquí hemos perdido el principal que sería el que nos dropeaba las flores bomba. Porque se han matado unos a otros. Pero a esto les podemos ir joseando todo lo que tienen en la espalda. Este tiene flores bomba. Ah, este va tirando piedras. Porque ya no tiene nada más. Bueno, pues lo suyo sería que los bokoblins que tienen flores bomba en la espalda. También se pusiesen aquí a disparar como locos. Y poderles ir looteando las flores bomba. Pero. Tristemente. Epic fail. Así que siguiente. Y para concluir el vídeo. Vamos a aprender a duplicar objetos en la versión 1.1.2. Que se hace similar a lo que hacíamos en la versión anterior. Con la parabela. Por eso me he venido al fuerte vigía. Porque hay bastante altura para poder ejecutar este truquillo. Pero es un poco diferente y bastante raro. Así que os podéis hacer un poquito de lío mental intentando ejecutar esto. ¿Por qué? Porque de primeras vamos a necesitar consumir un stack entero de la fruta que tengamos. Por ejemplo, yo voy a usar los cocos. Pero podría haber usado las manzanas. Pero tengo un poco demasiadas manzanas. Como para poder hacer esto. Podría venderlas, sí. Cierto es. Pero usamos los cocos y ya está. Que tengo menos. Vamos a coger 5. ¿Por qué? Porque necesito quedarme con solo uno. Entonces los voy a colocar aquí para recogerlos más tarde si no desaparecen. Y ya me quedo con un coco. Ahora, lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Tenemos que identificar el objeto que queremos duplicar. En mi caso, voy a intentar duplicar los fragmentos de estrella. Para ello, vamos a necesitar hacerlo de la parabela y agarrar en el aire 5 objetos que tengamos al lado izquierdo del ítem que queremos duplicar. Así que vamos a ello. Vamos a saltar. Sacamos parabela. Nos comemos el coco. Vale, ya gastamos el stack. Y ahora vamos a pillar 5 grandes esferas energéticas zonas. ¿Por qué? Porque están a la izquierda del ítem que queremos duplicar. Vale. Entonces, ahora que vamos a hacer. Vamos a pulsar el botón del mapa. El cual sería el botón menos. Y vamos a esperar unos 5 segundillos de seguridad. Vale. Y ahora al pulsar el B. Lo que va a dropear link. Al caer, va a ser las 5 fragmentos de estrella. En vez de las esferas energéticas. Si sale bien. Si no, pues yuca. Ahí está. Fragmento de estrella. ¿Veis? Los podría recoger, pero si queremos continuar con el glitch y hacer más, pues pillamos otro coco. Nos volvemos para arriba. Parabela. Pillamos el coco. Nos lo comemos. Y ahora pillamos otras 5. Ah, claro. Pero solo tenía una. Ah, pues entonces solo debería haber recogido esas. Si hubiese tenido más, pues podríamos haber continuado con la duplicación de los fragmentos de estrella. Pero, como no es el caso, pues qué sé yo. ¿Qué otra cosa quiero duplicar? Las garras de Elden. Pues pillo 5 escamas de Nayen. Porque están a la izquierda. Mapa. Contamos 5 Mississippi's. 1, 2, 3, 4, 5. Cerramos. Y ahí caen las escamas de Nayen. O sea que ha salido mal, ¿no? Debería haber... Debería haber salido... Que estaba a la izquierda. Claro, ahora no estaba a la izquierda. Hmm. Nos deberían haber dado las garras. Igual solo funciona si la fruta está en los primeros slots. Lo intentamos otra vez. Pillo el fragmento de estrella. Voy a pillar el coco. Vamos a reorganizar el inventario. Porque igual ha sido ese el fallo. Igual el orden influye. No pasa nada. Lo reintentamos una vez más. Para ver la pausa. Me como el coco. Pillamos 5 escamas de Nayen. Mapa. Vamos a contar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Pulsamos B. Y ahí están las garras de Elden. Vale, imagino que hay que reorganizar el inventario. Para que el coco aparezca arriba, ¿vale? Y después de comernos el coco. Ya podemos ejecutar el glitch. Perfectamente. Así que espero que os haya molado el vídeo. Si es así, pues déjate un like. Hazte miembro del canal. Para poder seguir haciendo este tipo de tops. Y nos veremos en próximos vídeos. Un saludo a todos, cracks. Hasta la próxima.